Concha Velasco cumple 83 años. Las mejores fotos de joven de la chica Yeye. De joven, Concha Velasco fue uno de los mayores iconos de estilo patrio. Te mostramos las fotos más famosas de la que siempre será la eterna chica Yeye. Con el pelo alborotado y las medias de color, como decía su canción más famosa, Concha Velasco consiguió meterse al público en el bolsillo gracias a su carisma, siendo apenas una jovencita. Hoy, 57 años después del lanzamiento de Chica Yeye, la actriz cumple 83 años teniendo a sus espaldas una vida llena de grandes éxitos. Retirada desde 2021 y actualmente viviendo en una residencia en la que no deja de recibir el cariño de sus hijos y de sus amigos más cercanos, que no son pocos, Concha puede presumir de ser una de nuestras actrices y cantantes más queridas, y de haber obtenido el papel de su vida de forma totalmente casual. Es cierto que desde el principio, la vallisoletana iba a tener un papel en la película Historias de la Televisión, donde el tema apareció por primera vez, pero no era el principal, ya que la canción, compuesta por Augusto Alguero, primer marido de Carmen Sevilla y padre de su hijo era para Luis Aguilé e iba a llamarse Chico Yeye. Pero con esa simpatía que la caracteriza, Concha se subió al escenario para interpretarla en uno de los descansos del rodaje, sin que las cámaras grabasen y el director, José Luis Sáenz Heredia, decidió darle mucho más peso en la película. El resto ya es historia, Concha Velasco y Tony Leblanc arrasaron con dicha película, y a día de hoy no hay fiesta en la que no suene Chica Yeye. Sus primeros acordes son inconfundibles. Ahora, la palabra mocatriz, un término que viene de la unión de modelo más cantante más actriz, la conoce todo el mundo, pero Concha fue una de nuestras primeras mocatrices. A su innegable talento musical y sus dotes para la actuación también se le unió su imponente físico, que hacía de ella toda una modelo profesional. Fueron muchísimas las sesiones de fotos que Concha Velasco protagonizó de joven, y en algunas incluso se atrevía a sacar su lado más sexy con prendas que se siguen llevando a día de hoy. Hoy, este icono de la moda, la música y el cine patrio cumple 83 años, y desde pronto.es le deseamos a la inolvidable Chica Yeye que cumpla muchos más. Recuerda, dale al like, suscríbete y comparte.